¿Qué significa esta noche para la Cámara Latina de Comercio? Más de 300 más del año pasado. 300 más. Es increíble. Y yo creo que es por el trabajo, el trabajo que hemos hecho. Y yo creo que hoy es tiempo de celebrar eso. Esta es la Cámara más, no decir más importante, pero una de las que tiene más impulso, más acogida y todo el mundo quiere pertenecer a ella e ir a los eventos. ¿Qué significa eso para usted como presidente? Para mí, tú sabes, me da mucho orgullo eso porque yo trabajo duro y mi equipo trabaja durísimo. Y yo creo que hoy es un ejemplo que la gente está mirando, están viendo el trabajo que estamos haciendo. Y hoy es noche de éxito. Las empresas que están participando, por ejemplo, aquí, veo que están llenos. Aquí están todos, están llenos, están llenos. Y todos son nuestros partners, nuestra gente, nuestra familia. Son por estas personas y muchos más, tenemos las puertas abiertas. Bueno, vamos a mencionar Cesar's Entertainment, Nevada Donut Network, Resorts World, Intermountain. Aquí tenemos a Wynn, aquí tenemos a Pink Box, que tú sabes que es Pink Box, es comer donut. Y estas son empresas de talla internacional en nuestra ciudad de Las Vegas que colaboran con nuestra comunidad latina. Y están juntos, juntos con la Cámara de Comercio Latina y eso me da mucho orgullo a mí. ¿Cómo posiciona la Cámara de Comercio a los latinos con todas las actividades que se están dando en nuestra comunidad, como los deportes y demás? Bueno, tú sabes que nosotros estamos conectados con los Raiders, con los Aces, con los Oakland A's, que son ahora las Vegas A's, los Vegas Golden A's. Todos van a estar aquí esta noche y es porque nos quieren. Saben el trabajo que estamos haciendo aquí en la Cámara. Y como te digo, hoy es noche de éxito. Un mensaje final para toda nuestra gente. Usted debe estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.